A la verga, si eres un puto de gas, jálate perro, a la verga me vale verga perro, y jálate con tu puta verga me vale verga perro, jálate con tu puta verga, a la verga es un puto de gas, jálate conmigo a la verga perro, jálate con tus cingaderas que tienes, a mi me vale verga puto, a la verga. Yo tampoco a la verga, te pases verga, conmigo a la verga, que puto está diciendo que, entonces que estás mamando a la verga. Ya están apuntándote a la verga y ya, di pa la verga.